El 28 de octubre varios grupos artísticos juveniles del municipio hicieron parte del tercer y cuarto encuentro de Antioquia Lab en el municipio de Jericó, donde hicieron parte de las charlas pero principalmente de las actividades culturales donde mostraron su talento. Les cuento que hoy nos encontramos en el municipio de Jericó desarrollando un encuentro de Antioquia Lab, en el cual buscamos reunir varios jóvenes de diferentes municipios del suroeste de Antioquia, como Andes, Jardín, Concordia, Hispania, Pueblo Rico. Es un encuentro en el cual los jóvenes van a aportar desde el arte, desde sus saberes también y desde su compartir. Estuvieron varios grupos presentando, eran grupos independientes del municipio de Urrao. La idea es que estos grupos se fortalezcan porque ellos mismos, digamos, hacen su trabajo y se fortalecen desde su quehacer cotidiano. El talento demostrado por los jóvenes les dio oportunidad de volver a ser invitados, ya para ser parte del Día de la Juventud en esta localidad. En este caso estuve participando con las agrupaciones Pelletia en el municipio de Jericó, en un encuentro de juventudes, más específicamente en la Semana de la Juventud, el cual nos hicieron la invitación a los grupos independientes de acá del municipio de Urrao. Nos estuvimos desempeñando allá en el marco, como lo dije, de la Semana de la Juventud. Un espacio que me parece bastante importante, ya que los jóvenes y estas agrupaciones de carácter independiente tienen como objetivo principal, yo creo que es la proyección. Yo creo que esa es la mayor fuente de trabajo de todos los días de cada uno de los participantes. Por encima del talento están los valores comunes que demuestran de manera vivencial estos chicos, disciplina, amor y perseverancia, sin duda verdaderos promotores del arte y la cultura que deben seguirse cultivando.